Porque se ha vuelto una moda y una tendencia y casi una compulsión que donde quiera que vayas, la gente está hablando de política, de lo horrible que son los políticos, ya sea que lo sepan o no lo sepan, desde una tienda de té a una oficina y donde sea que suceda. Si eres un ciudadano responsable, lo que significa la democracia es que el gobierno es del pueblo. Estos políticos no cayeron del cielo. Son algunos entre ustedes que se levantaron para hacer algo. Ahora, sea por las razones que sea, se convirtieron en lo que son. No sabes cuántos han llegado a ser así, cuántos no. Estamos generalizando porque obtenemos cierto placer al pintarlo todo muy sombrío y negro. Si tu nación es importante para ti, y si crees que has entregado tu nación a un puñado de estafadores y estás aquí sentado y es un entretenimiento para ti, creo que es a ti a quien hay que castigar, no a los corruptos. Porque la democracia no puede ser un deporte de espectadores. Es un proceso participativo. Si digo participativo, la mayoría de la gente lo entiende como que si salgo una vez cada cinco años y voto, se acabó mi responsabilidad. No. La democracia tiene varios instrumentos a través de los cuales puedes participar a diario en la administración de tu país, tu estado, tu ciudad y tu calle. Hay varios mecanismos. Oh, no lo sé. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no te ha importado? No es así. ¿Por qué no te has educado para saberlo? Es que no te importa. Porque la idea de nación no ha llegado lo suficientemente profundo en este país. Aún así, nuestra identificación con nuestras religiones, nuestra casta, nuestro credo, nuestra familia, es más predominante que la identidad de la nación. Esta es la razón por la que suceden estas cosas. La democracia en India todavía está en un estado evolutivo. Necesita mucha más evolución. Y nadie ha hecho nada para educar a las personas sobre qué es la democracia. No se ha hecho lo suficiente. No se ha introducido en nuestros sistemas educativos. Las organizaciones sociales, el propio gobierno debería haberlo asumido en gran medida. Educar a la gente. ¿Por qué la democracia? Mira, en el momento en que votamos por nuestra religión, o casta, o credo, o incluso familia, si votas, ya no hay democracia. Solo hay feudalismo, ¿no es así? La democracia será una democracia funcional. Solo cuando vayas a votar y no sepas por quién votó tu mujer, por quién votó tu marido, y no quieras saberlo. Solo si tienes este tipo de integridad, la democracia funcionará. Si le dices a toda tu familia, vota por esta persona, esto no es democracia, está acabado. Digo que no se ha entendido en absoluto. ¡Gracias!